Son dos fórmulas, ¿cómo vistes tú la campaña? ¿Quién crees que va a ganar? Pues yo siento que vamos a ganar con un 65-70% Ricardo Ramírez con su fórmula. ¿Por qué? Ricardo Ramírez es una persona seria que no va buscando posesiones, que viene a recuperar 20 años del PRI perdidos y 12 años del PRI que se acabó. Volvemos, vamos a arrancar de cero. Bueno, el PRI, bueno, en el edificio del PRI como PRI, los PRI están afuera esperando a alguien en quien confiar. Yo digo que Eduardo Arde ya fue, ya saben cómo fue. Entonces, Ricardo Ramírez fue presidente municipal y lo que hizo demostró honestidad, honradez y beneficio a Mazatlán. Entonces, ¿qué queremos? Beneficio para las colonias. Queremos que se divida en tres partes el recurso que entra a Mazatlán. 40% para la zona obrada, 30% para la media y otro 30% para la... Para que haya obras en todo Mazatlán y que haya obras todo el año. Que no se vengan todas para los que tienen lana, pues. Se puede conseguir lana para todos. Lo que tiene que hay que saber es invertir. Entonces, me gustaría... Como Ricardo Ramírez diera opiniones al que fuera presidente municipal, con su experiencia, cómo le hizo él para que rinde el dinero. Porque a él le rindió el dinero. A los otros no le rinde. Necesitamos la fórmula de Ricardo que le diga... Para que rinde el dinero, necesitamos que sientan 100 pesos y se inviertan. Que no se compartan unos para la bolsa y otros para acá. Ustedes, vuelvo a repetir. Es necesario y urgente un presidente municipal, un presidente del Comité Municipal del PRI que venga a hacer un trabajo limpio, un trabajo puro. Un trabajo puro. Un trabajo a donde lo que llega se invierte, pero se invierte en beneficio del mismo partido. Alberto, ¿hubo presiones hacia ninguno de los candidatos? Hasta ahorita no. ¿Ni tampoco los consejeros? Hasta ahorita no. ¿Sigues pensando que del otro lado se alinearon los títeres? Bueno, del otro lado lo único que puedo decir que de los cuatro que mandó Jorge Aver pues nomás quedó Barça, ¿no? Y no se vale andar en bola. Yo mando uno porque estoy seguro. Si mando más es porque estoy inseguro. O es porque quiero ventaja. O es porque quiero aprovecharme de la situación. Y eso no me gustó. Y lo dije muy claro. Y lo sigo diciendo. Que cualquier grupo que mande más de un candidato lleva ventaja. va obrando con ventaja. O gano, o gano, o gano. Y aquí se va a ver. No van a atabar ahí las cosas pero calculamos ganar con un 65, 70% a la fórmula contraria. No van a atabar ahí las cosas. Gracias.